y ya hasta el 8 de octubre. Buenas tardes en Medalla, ¿cómo se encuentran? Muchísimas gracias, Johanna, muy bien. Muchas gracias por la invitación y Julián y de toda la gente que nos escucha. Como bien lo dijiste, tenemos estas becas abiertas que van dirigidas a estudiantes universitarios que asumo que es el público que está escuchando ahora Ciberplaneta. Entonces es perfecto hablarles a ellos sobre estas becas. Bueno, ¿cómo se van a llevar a cabo todo este proceso de las becas? Porque por supuesto es importante fomentar esa investigación en biodiversidad y más que tenemos un país tan rico, tan biodiverso y que por supuesto todo es muy estudiante para los estudiantes. Muy importante para los estudiantes. Perfecto, Johanna. Como bien lo dijiste, la convocatoria está abierta desde el pasado 26 de julio y va hasta el 8 de octubre. Va dirigida específicamente a estudiantes universitarios de pregrado y maestría. Participar realmente es muy fácil. Toda la información está en línea. El estudiante debe estar matriculado y que su proyecto de tesis esté aprobado por la instancia de la universidad. Y para la gente que nos está oyendo y para aquellos que le van a contar a sus amigos de esto que oyeron, el concepto de biodiversidad en la Fundación Alejandro Ángel Escobar es muy amplio. Tenemos becas, obviamente, las que participan estudiantes de biología y carreras afines, pero también tenemos beca para estudiantes de carreras diferentes a las de biología o ecología o ingeniería. Tenemos una beca especial para ellos, estudiantes de geografía o de historia o de artes o de arquitectura. Ellos también pueden participar en la convocatoria de las becas. Y además tenemos otras becas adicionales dentro de la gran sombrilla que es las becas Colombia Biodiversa para estudiantes que quieran hacer su tesis sobre investigación sobre flora y fauna silvestre asociada a los agrocultivos de flores. Entonces, nuestro concepto de biodiversidad es muy, muy amplio. Hacemos un llamado a todos los estudiantes para que sí piensen, pero yo estudio arquitectura, ¿por qué me voy a presentar? Bueno, hemos tenido estudiantes de arquitectura que desarrollaron nidos para aves en ciudades, ya que perdieron su hábitat, utilizando, por ejemplo, las cornizas de ciertos edificios. Como les decía a los estudiantes, participar es súper sencillo. Toda la información hay que diligenciar un formulario en línea, hay que escribir un resumen del proyecto, el proyecto. Lo que les pedimos es que sean juiciosos con esos requisitos, unas cartas de presentación, el presupuesto, el cronograma, el proyecto y una bibliografía actualizada y cargar todo eso en el sistema. Bueno, Esmeralda, la Fundación Alejandro Ángel Escobar, por supuesto, busca siempre como fomentar más bien toda esta investigación en biodiversidad. Hablemos también un poco de la fundación, explímosle a nuestros oyentes, de cuál es ese propósito de la fundación. Perfecto, gracias, Giovanna. Esta fundación es sin ánimo de lucro, independiente. Este año cumplimos 66 años de estar trabajando ininterrumpidamente. Nuestro gran fuerte o nuestra razón de ser es apoyar investigación científica hecha con los mejores estándares. Y ahí entra también este nuevo proyecto que lleva 16 años este año, que es el Fondo de Becas Colombia Biodiversa. La Fundación Alejandro Ángel Escobar entrega los Premios Nacionales de Ciencias y Solidaridad desde 1955 a investigadores colombianos y a fundaciones que trabajan en solidaridad. Es como nuestro gran núcleo, los Premios Alejandro Ángel Escobar de Ciencias y Solidaridad. Y desde hace 16 años, Cristian Samper y Adriana Casas, que fueron los creadores de este fondo, buscaron a la fundación para que lo administraran y que apoyáramos a estudiantes universitarios de pregado y maestría en sus investigaciones. La convocatoria para estas becas, que las becas están en toda la consonancia con la filosofía de la fundación, que es premiar investigación en diferentes áreas. Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Ciencias Sociales y Humanas, Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible y en la gran área de solidaridad. Y las becas sí es conocimiento, conservación y uso sostenible de la biodiversidad colombiana desde las diferentes carreras. Lo importante es que cuando los estudiantes se postulen a las becas, se cumplan con el objetivo de conocimiento, conservación y uso sostenible de la biodiversidad colombiana. Y eso, a través de la historia de las becas, nos hemos dado cuenta que se hace bien desde la biología, bien desde la ecología, bien desde la música, desde bellas artes, desde economía. Entonces, para que los estudiantes que nos están escuchando y que le van a contar a sus otros amigos que esta convocatoria está abierta, son tres milloncitos de pesos y que realmente participar es fácil. No, definitivamente es como multidisciplinario, ¿no? Aquí todas las disciplinas pueden definitivamente aplicar. Digamos, en todo este proceso que ha hecho la fundación, ¿cómo, digamos, se ha visto la investigación, digamos, en Colombia? Uy, solo vamos a hablar de las becas. Fantástica, fantástica. ¿En qué medida? Las becas premian a estudiantes de pregado y maestría. Realmente es gratificante ver estudiantes, chicas y chicos de todas las universidades del país genuinamente interesados por su entorno, genuinamente interesados, con unos proyectos muy creativos, con una idea sobre la biodiversidad y la investigación en Colombia realmente sólida, muy sólida. Las becas, el Fondo de Becas Colombia Biodiversa para la fundación ha sido una cosa muy especial porque nos mostró esas nuevas generaciones de investigadores en esas áreas y nos está mostrando la calidad de esos estudiantes, lo que habla muy bien de la calidad de las universidades, lo que habla muy bien de la calidad de los profesores que dirigen esas tesis. Entonces, si solo hablásemos a través del Fondo de Becas Colombia Biodiversa, decimos que aquí hay un material impresionante, tanto de investigaciones, de temas de investigación, como de la calidad de los jóvenes investigadores, chicas y chicos, haciendo unos trabajos impresionantes. O sea, trabajando con temas grandes como tiburones en la costa caribe colombiana o, por ejemplo, estudiantes que dicen, por aquí se planeó una carretera, esa carretera rompió el ecosistema y ahora las serpientes mueren más por aplastamiento de autos, ¿ves? O sea, son unas cosas que expanden realmente el conocimiento de la biodiversidad en Colombia a través de estas becas. Bueno, claro que sí, muy interesante. También hay una beca adicional, ¿no? Hablemos de eso, que es para estudiantes también de carreras diferentes a las ciencias biológicas y, bueno, afines a esto. Sí, sí, esa beca fue muy particular porque en el transcurso de las convocatorias vimos que estudiantes de carreras diferentes a Biología, Ecología, Ingeniería Ambiental comenzaban a presentarse y dijimos, ve, qué interesante afianzar más esta confianza en que ellos se pueden ganar esta beca y abrir una beca específica para ellos y uno de nuestros grandes como estímulos para eso fue un estudiante que hace un par de años, estudiante de Bellas Artes de la Universidad Nacional, hace unos años se presentó y nos acordamos que para los jurados esa vez fue muy interesante decir cómo es que un estudiante de Bellas Artes tiene un proyecto sobre abejas que está implicando comunidad, pero al mismo tiempo está implicando, no está perdiendo de norte su objetivo como artista. Y a partir de ahí es que decidimos abrir esa beca adicional para estudiantes de otras carreras que no sean afines a las de Biología. Habíamos tenido participantes de Música, de carreras como Música, Arquitectura, este estudiante de Bellas Artes, Rafael Urquiza, y también de Economía y de Antropología y de Arqueología. Entonces para esos otros estudiantes, estos estudiantes universitarios bien emprendedores, maestras que digan, no, pues yo soy de Música y quiero hacer una investigación en cantos tradicionales del Alto Putumayo, tiene todo que ver con la biodiversidad, porque no es solo la biodiversidad en flora y fauna, sino en cultura, en expresiones culturales. Me alegro que sí, muy interesante. Además que por supuesto también deben haber esos estudiantes destacados, los que se destacaron con sus proyectos también, hablemos un poco de esos proyectos ganadores que han sido, digamos, acreedores de esta beca. Sí, como te decía, esos proyectos son impresionantes y nuestra cercanía, por ejemplo, con la Universidad Distrital es muy buena. Nosotros desde el inicio de, más o menos desde el inicio de estar otorgando estas becas, tenemos estudiantes de la Universidad Distrital que han ganado, desde el 2010, por ejemplo, estudiando especies, flora, fauna. Y recientemente, el 30 de julio, que pasó, anunciamos a los ganadores de la convocatoria anterior, la segunda convocatoria del año pasado, particularmente fueron todas mujeres, haciendo unos trabajos muy, muy, muy interesantes sobre tierra que está siendo ocupada por ganadería y lo que eso implica para la tierra o sobre plantas. Es decir, no nos cansamos de insistir en la fundación que a través de los temas que han sido becados con la beca Colombia Biodiversa, el balance de la biodiversidad colombiana se fortifica cada semestre, porque estas becas se abren dos veces al año. Bueno, ahora sí, para todos nuestros oyentes, toda la comunidad que nos está escuchando en este momento, ¿qué tienen que hacer para que, pues, digamos, puedan acceder a esta convocatoria? ¿Cuáles son esas bases? ¿La inscripción? Bueno, absolutamente todo es ver al día. Gracias, Joana. Entonces, recordamos que está abierta desde el 26 de julio y va hasta el 8 de octubre. Por favor, estudiantes, no dejen todo para lo último. Tienen todavía tiempo, pero lo pueden hacer. Los requisitos es estar matriculado y que el proyecto de edición o en pregrado o en maestría ya esté aprobado por la universidad. Y diligenciar un formulario en línea que ya está en nuestra página, que es www. Y las iniciales de la fundación faae.org.co O nuestros correos electrónicos, o si quieren llamarnos, ahí están nuestros teléfonos, o si quieren escribir algo al WhatsApp, ahí están. Y que deben subir en este formulario en línea. La propuesta de investigación, el presupuesto detallado de la investigación, el cronograma de actividades, una carta de presentación de la universidad y de el director de la tesis. Se pueden presentar los estudiantes de manera individual o colectiva. Casi siempre cuando es colectiva son dos estudiantes. Nada. Eso es lo que hay que hacer. Sencillísimo. Lo único que le pedimos a los estudiantes es que no se confíen con que es fácil. Porfa. Su tema, su proyecto de investigación se defenderá frente a unos jurados de manera escrita. Entonces, cuando le escriban, le pedimos a los estudiantes concentraditos, claros en sus pensamientos, claros en sus objetivos generales y particulares. Eso es lo único que les pedimos. Y subir eso en línea. Y no lo dejen todo para el 8 de octubre porque luego se estresa. La idea es que no se estresa si lo tienen desde ahora hasta el 8 de octubre para que participen. Si tienen preguntas, dudas, inquietudes, algo con el sistema, nos escriben, nos llaman, que estamos todo el tiempo dispuestos. Y como sabemos que con estas circunstancias hay unas universidades que debieron correr sus semestres por muchas razones, pues les decimos a los estudiantes, no se inquieten. Escríbanos, pregúntenos por qué la fundación es flexible en ese sentido. Sabemos que hay cosas que se salen de las manos del estudiante y que puede que diga, uy no, pero mi proyecto lo presenté para el 15, pero me lo aprobaron el 27, pero se cierra el 8. Por eso, escríbanos, puede que podamos hacer alguna ayuda y se puedan presentar. Es muy sencillo. Bueno, ¿y algunos consejos útiles? Nada, que se presenten, que seguro el tema de investigación que tienen ya aprobado es buenísimo. Sí, que ganarse la beca es una cosa importante. Sabemos que 3 millones no es, no cubre toda la beca, pero que tener en el currículo el hecho de ser ganador de una beca Colombia Biodiversa los ayudará en el futuro porque ya lo hemos visto con otros estudiantes que están haciendo doctorados y postdoctorados y que en su currículo les ayudó mucho tener como un triunfo una beca Colombia Biodiversa. Nada, y que hagan investigación sobre biodiversidad en este país, que es impresionante. Eso es lo que les queremos y que sean felices. ¿Sí? Estar en la universidad es una cosa impresionante, entonces hay que disfrutarla. Claro que sí, definitivamente. Es ser felices porque, y además, un proyecto que lo haga feliz a uno y que definitivamente también pueda contribuir a la comunidad. Así que, Esmeralda, gracias por acompañarnos en Ciberplaneta, por hablarnos de esta importante convocatoria que seguramente tendrá muchos, pero muchos inscritos. Esperemos que sí, Giovanna, Julián, muchas gracias y bueno, esperamos la masiva participación de los estudiantes de la Universidad Distrital y muchas gracias por este espacio. Que tengan feliz tarde. Bueno, una feliz tarde también, unas 53 minutos de la tarde. Julián, a esta hora concluimos corte musical. Nos vamos. Bueno, a esta hora les invito a que se unan a la conversación como tal de Ciberplaneta en nuestra página web, laud.distrital.edu.co y también para que, pues en este momento, como estamos en redes sociales, pues estén ahí un tantico porque volvemos con otra entrevista en nuestras redes sociales y pues si usted quiere unirse a la conversación, también puede escribirnos a través de nuestra línea de WhatsApp, 305-365-0523. Así que vamos a cerrar en este instante nuestra...